En base a todos los hechos que han sucedido o ha dicho el señor Morales, me parece que Chile debería tomar otra actitud. Primero, en febrero del 2016, hay un referéndum popular, ¿cierto?, donde la gente le dice no a Evo Morales respecto a su reelección. Luego, a través de su Tribunal Constitucional, esto lo elimina y va a la reelección. Seguidamente de eso, utiliza o pronuncia, ¿cierto?, que estén atentas las fuerzas armadas de su país respecto a la pos-haya, yo considero que ante estos hechos el Estado de Chile no puede permanecer indiferente dado que esto de alguna manera transgrede las relaciones diplomáticas y los vínculos que tenemos con el Tribunal Internacional de la Haya. Y esto lo digo ¿por qué? Porque Chile, un país obediente, un país que asume una conducta internacional intachable respecto a la obediencia a acatar los fallos internacionales, hoy día Bolivia está diciendo que no. Es decir, ya se está advirtiendo prácticamente que no va a hacer caso a lo que el Tribunal Internacional diga cuando dice que las fuerzas armadas estén atentas. Chile tiene que denunciar esto ante el Tribunal Internacional de la Haya. Chile no puede quedarse callado. Estos hechos tiene que denunciarlos dado que hoy día Bolivia con su actitud lo que está haciendo es de alguna manera preparándose para desobedecer lo que va a ser el fallo de la Haya.